...hombres con más poder en ambos clubes, Chen Yashen en el caso del conjunto españolista, Peter Lim en el caso del conjunto valencianista, de las mayores fortunas que se contabilizan. A 19 metros de la portería del Valencia le puede pegar Granero, le puede pegar Hermoso, veremos quién lo hace, dio permiso el colegiado, la tensión se palpa en Cornellal Prat, se cae el jugador de la barrera, fue parejo, dice el árbitro que peguen, ahí va Granero. ¡Oh! ¡Entró, entró! ¡Cuidado, se va a banquilar, suelto! Dejejo la defensa del Valencia, el árbitro, se revisa de la indicación. Se revisa, del cerro está esperando que le comuniquen si esa pelota ha entrado por completo, están celebrándolo, está baptistado con Esteban Granero, incluso celebrando esa acción, dice que va a ser saque de banda, o por lo menos que se prepare para un saque de banda, pero de cerro dice, ¡Var! ¡Gol! ¡El gol! Gran lanzamiento. Mira, aquí se va a ver claramente si entra o no entra la pelota. Pues sí, por escasos centímetros, porque tiene toda la circunferencia, tiene que pasar la raya de gol. Ahí se ve, desde otro punto de vista, el formidable lanzamiento de Esteban Granero, el gol, Ricardo Rossetti. El primer tanto de Granero en esta temporada, uno, había marcado desde que llegara al Español en Liga. Insiste en conjunto de Rubi. ¡Espera Leo Batista, o mano a mano! ¡Qué mano de Neto! ¡Gol! 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 ¡Marca al Español! ...de Pizzini, estuvo listo Batistao. La defensa del Valencia está siendo un desastre. Lo ha sido en el último cuarto de hora del primer tiempo y durante toda la segunda.